Bienvenidos a un día más, Samaral, Red y Tester, así, así, los he sacado del horno dos vídeos nuevos Hoy vamos a reaccionar a uno y si tienen muchísimo amor, muchísimo de... Aaaaaah Mañana reaccionaremos al otro que son dos gallos peleando, el canal de Tester os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor sin mi carita y como siempre un saludo a Brian Taylor, a Juli Gómez, a Bocha, al puto Wonga, a Dani Enrique, a Monoloco y a muchísimos más Están en Twitch, a ti en Youtube, fue un saludo muy grande, vamos a ver que nos tiene preparado Teste Con esta magia, ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Ojo, ojo Me escribió el chico este del FMS, el que gritaba, se acuerda que gritaba, que grita, ¿de dónde es? ¿De misiones, el loco? Ahora todos misioneros, misiones, misioneros, es lo mismo o no Misiones, no, no, que no sé qué Y ahora todos misioneros, misioneros, y si le dije, es de misiones, ¿qué hacemos, qué hacemos? ¿Quién es el mejor de esto de que hace de rima? ¿Quién es el mejor? ¿Qué cojones? O sea, no sé si misioneros de misiones o si Uf, esto me ha perturbado un poco la mente, eh ¿Quién? Wos, el Wos es el que vimos, el que canta, ¿no? Ah, pero acá todos contra Wos están, Wos vs. Axino Wos vs. Cacha Wos vs. Chuty Y Wos vs. Replique Wos, ¿quién? Acá, miren esto Es adorable el cabrón ¿Quién? ¿Este? ¿Primero buscamos este? Red Bull, batalla de los gallos Perturbanísimo, loco Ah, estos, estos, ah, estos le dicen los gallos ¡Vamos! Esto no lo hemos visto, eh Creo que, vengan, mi hijo Estoy viendo batalla de los gallos Me imaginé, ¿viste? Dos gallos peleando, ¿viste? No sé Y al final, mirá, yo estoy mirando ahora la batalla de los gallos Axino vs. Wos, octavos Vamos a ver este, 2019 Uh, Red Bull, batalla Red Bull, Red Bull está en todas ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me dicen el 2018? ¿Qué pasó en el 2019? ¿No quieren que vean el 2019? Ustedes son pillo, ustedes son pillo No, el 2019, no, algo pasó en el 2019, eh Ahí está, batalla de los gallos Muchos hablan, pocos, pocos, ¿qué? Los, los dos mejores, ah Los dos mejores Improvisa Improvisa, a ver, vamos a ver Dale, dale, abuero ¿Qué es esto? Una radio Un hipopótamo Un micrófono, ¿viste? Bueno, ¿está el que grita? ¿Está el loco que grita o no? Uy, perdió papel No, 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 no Tenés que salir a jugar al papel o tijera De una, tenés que hacer piedra, ahí Piedra, se me caso Ta, ta, ta Te queda así El otro hace eta o eta La primera hace así ¿Me pueden explicar por qué Wos ¿Qué es eso? Se llama Walter Oscar Es que no me canso de verla a este cabrón, te lo juro Sebastián Walter Qué sé yo, Oriana Solca Susana Canta de ahí Canta, canta Ah, me dijeron que no es cantar, ¿no? Tengo que decir que rapean, ¿no? El toque, el net Epa El asino Me sacó el cosito Fue al chobol y anoche, ¿verá? ¿Cuándo arranca? Saben que eres un hijo de Macri Tiro cualquiera, ahí, ¿no? Tiró fruta, ahí, ¿viste? Venía bien, venía bien Esa ya La tiró porque no sabía qué tirar Tiró cualquiera, flasheó Flasheó Qué hombre Uy, hay quilombo, hay quilombo Uy, hay quilombo, hay quilombo Arrancó vos primero Ahora me parece Uy, ahí está ventajeando Que arranque el otro Mirá, mirá, mirá Quiere ventaje ahí, me parece Empezá vos Empezá vos Eh, claro, le dijo Empezá vos Uy, ahí está Uy, hoy no le gustó No, no Sí, no Sí, él No, vos Lleva tres días, yo te la vuelvo Yo no canto, hijo No hago nada No canto, ¿eh? Ok Ok, a ver Viste Mirá Arranca Viste Ustedes escucharon Arrancaba él primero Y después el otro Primero arrancaba Agüero Después fue Asino Agüero escucha Asesino Y dice ¿Lo ves? Arranca Asino Es tan adorable ¿Qué pasó? Te metió presión Viene ahí Viene ahí Picanteando Eso se llama Ventaja Arranca Hay que ventajar So visitante Ya arrancamos nosotros Del local Ahora arranca vos Ahí está Uy, uy Sigue, sigue, sigue Atrás Se enojó Se enojó Me parece Quiero saber eso Están discutiendo Algo pasó Algo pasó Atrás Fíjense Ustedes están viendo esto No, miren Reojo Loco Con eso Con eso tiene reojo Pero cuando Estigma Dejaron el micrófono En el suelo No tuvo el ojo Ojo al tejo Ojo al tejo Ojo al tejo Era, ¿no? Uy, uy, uy Le dijo Ojo al tejo Papá Le gritó este ¿Se dieron cuenta Usted de esto? ¿Se dieron cuenta De usted de esto? Me parece que no Esto se llama Ojo al tejo Ojo al tejo Ojo al tejo Ojo al tejo Uy, está caliente Me parece que le pinchó Le pinchó Ay, yo Yo me agarro la piña Corta A mí me apuntó Así no agarro la piña Corta Se celebra Y se celebra Uy, uy, uy Se la jugó Se la jugó Está re lindo No, que toque Es que ve Esto, Mau Es una Y esto, ¿quiénes son? Re picante Se está temblando la colita Uy, se volvió loco Se volvió loco Está para hacer King Boxing El que grita así ¿Y el otro por qué fue ahí? ¿Fue a saludar a los jurados? Hostia, ¿se ve un video de testar agüero? ¿Y estos quiénes son? ¿Todos los participantes o amigos de él? La hinchada, loco ¿Todos estos son amigos de él? Che, está bueno, ¿eh? ¿Qué ganó un premio o algo? ¿Woss ahí? Red Bull seguro que ganó No lata Me imagino que le van a dar un par de Red Bull, ¿no? Así que, Woss, queremos saber si tenés Red Bull en tu casa Che ¿Por qué no me dejaron ver el 2019, viejo? ¿Qué estaba el 2019? Es que no me dejaron Qué tierno es Otra vez contra Sino Bien, bien Bien de porro ¿Qué hace? ¿Se están limpiando los mocos? Vamos, Woss, vamos Tirale algo picante Me chupan a ver Está re caliente, está caliente Está caliente, ¿eh? ¿Escucharon, eh? Está caliente Yo creo que esto se habrá Para mí Para mí se habrán agarrado a las piñas Yo creo que hubo piñas Para mí hubo piñas Después de que cortaron las cámaras, hubo piñas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esto qué es? Ah, ves que ahora Ahora me gustó Me gustó Ahora me gustó Me ganó rápido Bien, ¿qué pasó? No entendí Ahí supimos ¿Quién votó a quién? Pero Dos Asino Uno ¿Y qué significa la cruz? Cero ¿Qué es réplica? Otro round Un gallo ¿Y esto para qué votaron entonces? Vamos, Woss, dale No puedo terminarlo, Woss No puedo terminarlo No lo puedo rematar Se enojó Está enojado No sé si ustedes vieron, eh No sé si vieron que la chica le dijo Corta la bocha Le hizo seña así, eh El bar Corta la bocha Le dijo La chica Fíjese la chica Ahí Mira, mira, mira Acá Le está haciendo seña que Lo lamento Lo lamento Perdóneme usted Pero lo lamento Woss Valentín lo lamento Perdóneme No, y quiso No, y quiso, viste Quiso, quiso, quiso primería Esa, bien, bien, bien Quiso primería a cantar Viene ahí Hay que, que se te ventajea Bien, no, bien, bien Hay que terminar siempre Uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, este Vos escuchame una cosa Vos No sé cómo le llamas ¿A qué? Pero Dos veces Mirá que hicimos réplica Y todo Dos veces hace la cruz Y este Este ya Este no sabe ni qué Este muchacho ¿Por dónde le da el aire, loco? Y este Estos dos Están pegando unas mareadas ¿Qué es esto? Díganme, ¿qué es esto? ¿Ganó? Otra réplica ¡Otra más! Hay que decirle al boludo El otro Al que hizo dos veces así Hay que decirle que vote por uno Hermano, votá por uno En esta Hace otra vez así Me voy, eh Me voy Posta, me voy Vamos vos, eh Dale ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Pará, 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 pará El de blanco Sí, tiene un cartel Vamos, vamos Vamos, papá Este 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 de Onda 9 Una No Asesino Ganó Ganó, ganó, ganó Ganó No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Hay que analizar esto, eh No canta mal O sea, no rapea, ¿no? Tengo que decir rapea o cantar ¿Quién ganó en el 2019? Ah, Net 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 ¿Y dónde es Net? ¿Cómo se dice eso? Net 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 ¿Qué hace Net? Net Yo quiero ser jurado Que tierno, loco Voy a ser jurado Yo quiero ser jurado Corta Empiezo a supervisar todo, ¿entendés? Empiezo a ver, tal, tal Si veo algo raro Agarro el micrófono Y digo Acá hubo algo, ¿viste? Acá sospechosa la huevada Quiero supervisar eso Ah, me dicen Así no se pronuncia asesino Buena la huevada Uy, esto lo hemos visto ¿Viste? ¿Qué les dije? Si a vos solo te aman Si llamas a tu hermano ¿La música? Vamos con 5 minutos vos Y la música Esto es lo mejor de él Esto es lo mejor de él Cantar rápido, rápido Ahí Eso Ahí va Y vos Así cantar Sí Así Así me gusta, ¿ves? Lento no me gusta Claro Claro Vamos, ahí La magia Ahí está Así tenía que haber hecho En España Y ganábamos Pero lejos Ahí la gente Cuando canta rápido No entiendo nada Va Va Dale Eso Dale fruta Dale Dale Ese es tu don Ese es tu don Y con canta Así Vamos vos Ahí rápido Yo no puedo cantar Así Antes Duki Se solía llevar Ahora te soltó la mano Y no sabes caminar ¿Cómo ves? Que te metes El tiro es a picar ¡Mano arriba! Buena Vos tiene el loco este El El que grita ¿Eh? Y el que grita ¿No canta? ¡Ja, ja! Yo entiendo las 8000 veces Que canta Y Jodida Bueno No voy a cansarme Nunca de este hombre Dicho queda Muchachos Muchas gracias a todos Y a 3D también Por estar un día más Aquí conmigo Y sin modo de ilusión Hasta el siguiente Vídeo No